Llegó el viernes y estas son las noticias destacadas. Esto es Lo que tenés que saber. Un incendio dejó sin luz a Rawson y Puerto Madryn. El fuego en una línea dejó sin energía a todos los usuarios de la ciudad portuaria. La falla se propagó hasta Rawson, generando problemas en el sistema eléctrico. Río Pico hizo un asado y prendió fuego la casa. Un joven de la localidad aprovechó la ausencia de sus padres para incursionar en la parrilla de su casa. Al terminar de cocinar la carne, olvidó apagar el fuego que en pocos minutos se esparció por toda la vivienda. Conocido vecino de Cholila perdió la vida en la desembocadura del río Carreleufú. David Damián Marchand, de 29 años, murió ahogado mientras disfrutaba de una jornada de calor junto a su familia. Encontrá más información en www.diariojornada.com.ar y también en nuestras redes sociales.